Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Es que está manejando el mismo, el mismo Daniel Ah, está complicado Los Jackson 5, imagínate Antes éramos 4, ahora ya son 5 Mañana en el Mauna Loa de nuevo A repetir Full, full, gracias a Dios Y es un espectáculo, mucha gente preguntaba Que si se parecía a los temores Es totalmente diferente a los temores Estos son 5 monólogos en un espectáculo Claro, hacemos música Ahí está Mauri Sánchez, Daniel, canta paraísimo también Hacemos música, hacemos baile Pero básicamente son 5 monólogos dentro del espectáculo Exactamente, o sea que la gente va a tener Hasta Mauri hace su monólogo O sea que estamos hablando De que la gente, como quien dice Yo se lo voy a poner como a nivel De contabilidad Va a haber 5 shows en 1 Eso es Es un festivalito de humor Un festivalito de humor Es un festivalito de humor Con los mismos tigres Exactamente Con los mismos temores Y con la unión de Daniel Como lo que hacía Adelia Un festival de humor Ahora con la unión de Daniel Sarko Imagínate, la estamos pasando súper bien Claro, los monólogos tienen una particularidad Que no nos salimos de escena O sea, mientras hay alguien haciendo monólogo adelante Estamos los demás atrás Con el piano con a Mauri Y interactuamos con el que está haciendo el monólogo En algún momento Nos referimos al público Eso varía un poquito los monólogos Hasta Daniel está improvisando Mira que bien Dime Luis José Feliz, viéndote más rosadito Muchas gracias Y si se le da lo que jugó Se va a poner Ay, déjame decirlo Para que yo sepa Mira Luis José Luis, Luis, Luis Tú, tú tienes Tú te sientes bien Porque vamos a estar claro Tú eres un actor formado No Del teatro Eres un excelente en las tablas Pero cuando haces este papel de humor Nightclub Te sientes también en tus aguas Pero, pero honestamente Sí Claro Honestamente hablando Porque eso es lo que soy humorista Ajá Yo creo que soy enganchado actor ¿Cómo? Sí O sea, tú estás negando Entonces tus orígenes Tus genes De tus padres No, yo no estoy negando A mis padres Ellos sí son actores Yo no Yo creo que soy un enganchado De la materia ¿Tú opinas igual Kenny Grullón Tú que eres profesor de Luis José En cuanto a teatro se refiere? No, Luis José Tienes la autoridad De decir Es bueno Luis José El conocido Excelente Dime Kenny Grullón Dime tú Yo me llevo de ti Vamos Luis José Kenny por ejemplo es bueno O sea, tú lo puedes Tú puedes poner a Luis José En un drama Lo puedes poner en una En algo de suspenso Lo que sea Y el tipo Se la come Yo pago por su show Tú paga por su show Yo pago por su show Ok, bien Él es un excelente actor Y viene, o sea De padres actores Y si lo dice Kenny No, pero Kenny Ya tú sabes A diferencia mía En el show Déjame decirte Porque uno tiene también Hasta ciertos puntos Sus limitantes Yo trabajo mucho Los personajes Ya O sea, yo Como el fuerte mío Es quizá Unos personajes Irving El gordo El mismo Daniel Tienen el stand Yo tengo una pequeña Partecita Pero utilizo mis personajes Pero que están ahora mismo Creo que le gusta a la gente Y la gente lo disfruta También mucho Ya, ya entiendo Irving ¿Qué tú persigues Con los ejercicios Que estás haciendo? Que te veo Que fácilmente A Irving Se le puede decir El salitre El salitre Se está comiendo los hierros Sí Irving ¿Qué te persigues? No, de verdad Tú sigues Tú andas buscando Un mercado femenino ¿Quieres ser sexista ahora? Al revés Tengo menos horas que antes Ajá Claro que sí Ya Sí, porque Ahora es peleando Es peleando Cállate Yo sé tu cuento Peleando con los años Además Cada vez la competencia Es más difícil Ahora cuando tú Un director Por ejemplo Se sienta Con un musical Y necesita un personaje Te dice Pero yo quiero a fulano A fulano Pero fulano está muy gordo Entonces cuando ya tú Comienzas a perder picoteo Por limitaciones físicas Es una pela O sea que tú Todo lo asume eso Como un asunto De tu trabajo Claro que sí Sí, por ejemplo Luis José perdió El papel de Santa Claus El año pasado Sí, lo perdiste Sí, lo perdiste ¿Por qué? Porque se puso Y yo Si iba a reponer Belli y bestia Si iba a reponer Belli y bestia Y no pudieron No había taza No había reloj No había reloj Pero eso es básicamente Por el trabajo Y por la salud Están ustedes en disposición De recibir llamados El público Que la gente los llame De verdad que no De verdad que no Que les conversen Exactamente ¡Eh, pa, chamo! Exactamente Bueno, ahí viene Ya, llene Ese se fue Ese, ese Ese no tiene ni que hacer Bueno, tú sabes Porque ya andaban juntos Para la película Venezuela Ese es muy fuerte Tú sabes Ese se fue ¡Tío Jochi! La bendición, tío Jochi! Dios mío Papá, papá Papá Ay, el que de grande Bueno, entra Daniel Sarcos También, bueno Daniel, cuéntame Daniel, cuéntame Cómo te has sentido En esta unión Con estos jóvenes Dije jóvenes Comparado contigo Somos unos muchachitos Todos son hijos míos Exactamente Daniel, pero integrante O sea, porque Por ejemplo En el caso de Daniel Ya tú tienes la experiencia De los monólogos De tu chico como solo Exactamente Mira, el monólogo El primero Fue acerca de mis vivencias Que fue Mi vida no está sensacional Sí, correcto Luego hice el monólogo Divorciarme yo Que es un libreto Escrito por otra persona Y es algo Ya un libreto Que existe Pero mi vida no está sensacional Me permitió empezar A improvisar acerca de eso Y eso es lo que estamos Haciendo ahora Me he encontrado Con maravillosos actores Yo te venía escuchando Acerca de que Si son comediantes Son actores Yo creo que son Extraordinarios talentos Son grandes actores Extraordinarios talentos Dios mío Con una facilidad Y una Y una Y una conexión particular Con el mundo del humor Que es tan Pero tan difícil Tú lo sabes muy bien Como monista Y bueno Nos hemos unido todos Y la gente La ha pasado muy bien Y no solamente La pasa bien Con los monólogos Sino que la pasa muy bien Cuando nos ponemos Nuestros pantaloncitos Apretaditos Cuando nos disfrazamos De los Jackson Files Los Jackson Files Son Jackson Files Por un ratito Una pregunta Daniel En el caso es tuyo No, no uso ninguna media No, no, no Yo sé Una pregunta Daniel ¿Quiere café o agua? ¿Quiere café o agua? El único que se paró a la silla Fue Correa cuando llegó a la silla Oye, oye A mí me mandaron para acá No me considero ni humorista Nos sentamos toditos a ver Ese sí es fue Yo te dije la encuesta Que hicieron aquí Con las mujeres ¿Qué pasó? ¿Qué encuesta fue esa tío? ¿Qué encuesta pasó? Pero aquí se hizo una encuesta Con las mujeres del país ¿Qué pasó? ¿Eh? Que te gustaría hacer el amor Con Daniel Salco ¿Y qué dijeron? El 30% dijo que sí ¿Y el otro? El otro 70% dijo Por otra vez ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eso fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se puso bravo! ¡Se puso bravo! ¡Eso fue un golpe muy bajo! Eso fue aquí Miami va por 80% ¡Ey! 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 No, eso fue un golpe muy bajo No, 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 no No, 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 no 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 No, no Ecuador no hablemos Ecuador no hablemos Ecuador no hablemos ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ustedes han contribuido a... A esta reputación Que me precede Oye, que nosotros Por las primeras seis letras, ¿verdad? Por reputación No, no, no La verdad es que Yo he venido aquí a trabajar Sí, pero muy duro Daniel, tú estás sentido contento con los muchachos La experiencia de estar con el maestro Amaury Sánchez Extraordinaria ¿Sabes, Jochi? Yo voy a sacar esta anécdota Que en ese momento me conquistaron ellos Fíjate lo que pasó Nosotros ya habíamos coincidido en varios programas Yo había ido a sus shows Unos de ustedes habían ido a los shows míos Y yo soy fan de ellos Me gusta el trabajo que ellos estaban haciendo Yo me cito con dos o tres Y cuando nos reunimos Para ponerle nombre y todo eso Lo primero que hicieron Fue decirme Así en la mesa Como una especie de condición sin ecuador Daniel, lo que pasa es que tú sabes Que nosotros no somos dos Ni somos tres Nosotros somos cuatro Y nosotros preferimos Sacrificar un poquito Los porcentajes y las cosas Pero nosotros vamos Los cuatro Para lo que salga Y nosotros agradecemos tu invitación Yo me les quedé mirando así Y les digo Qué maravilla Encontrarse con gente talentosa Y gente decente Porque en ese momento Sin ellos saberlo Tiraron sobre la mesa Su condición De personas De gente De ser humano Y en ese momento me conquistaron Ya Ya de ahí en adelante lo que pasara No importaba Si íbamos a llenar espectáculos O no íbamos a llenar espectáculos Pero sé Que estaba empezando a trabajar Con gente honesta Y de ser Cosa que no me pasó con Correa Cuando yo me reuní con Correa ¿Tú crees que te nombró, Jochi? No, sí Nombró Mira, no nombró a nadie Pero ni a Jochi Jochi Ni a sus compadres A nadie Jochi Para que sepa A mí Mira cómo está ese panel Tú sabes que Daniel es sensible Tú sabes que antes de nosotros arrancar Nosotros tenemos como un ritual Y hacemos una oracioncita Entre toditos Sacamos la gente del camión Nos quedamos nosotros La última vez El señor se iba a poner a llorar ¿Cómo se? No, pero es que yo empiezo Nos ponemos todos La Daniel grave Oye, Daniel Le digo, bueno Estamos todos unidos así ¿Verdad? Muy concentrados Y entonces estábamos así Con las cabezas pegadas Con aquellas pelucas que nos ponemos Bueno, gracias Dios mío Por permitirnos hacer esto Que los ilumine Que todo salga muy bien Y no sé qué cosa Y eso me ganó Como le Bueno, pues dice Amén Y dice Y dice Kenny así entre todos ¿Pero qué fue lo que dijo Daniel al final? ¿Alguien me puede decir Qué dijo Daniel al final? Todavía Todavía Y lo preguntaba por Twitter Dios mío, increíble La gente quiere hablar Con los Jackson 5 Que están con nosotros En el mismo golpe Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel 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 O sea, que él no tenía gracia Que sí es cierto Que le retiraron la invitación A su programa Bueno, la verdad Es que Por primera vez Estoy escuchando eso Nunca escuché que ella Haya dicho eso Casi ni la conozco No, no No, en lo absoluto Dios mío Aló, buenas Hola Para Daniel A Daniel Ahora sí Que qué le hace Para estar tan bueno Ay, que qué tú haces Para estar tan bueno Bueno, los muchachos Son testigos Yo llevo una dieta Estricta Pero muy estricta Cero 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 Pero lógico Claro, pero he pagado yo Porque tú nunca me has brindado Bueno, yo no voy a hacer El cuento de los Kipes ¿No te acuerdas El cuento de los Kipes? Ay, sí Que yo le dije un día a Daniel Mira, hay unos Kipes Ah, cuando nos dejó Sin Kipes Y yo fui Cuando se acabó el programa Y cuando Yo voy Los Kipes Dice No, pero el señor De fuera El venezolano Pero Joche Recuerda que yo me levanto Yo me levanto muy temprano Imagínate tú A esta hora Yo todavía no he almorzado Yo me bajé Del avión Me vine Fui directamente A la oficina A firmar Todas esas cosas Que uno tiene como acumuladas De la oficina Salí para acá Y de acá Bueno, tenemos Creo que vamos Todos juntos A ver un espectáculo Que hay el día de hoy Entonces No es De Isabela Santo Domingo ¿No? De Isabela Santo Domingo Entonces Imagínate Tienes Kipe hoy Por cierto Hay Kipecito Yo tengo una cosita Para ti Ah, bueno Perfecto Porque yo no he almorzado Todavía ¿Por qué dice Correa Que tú de una cuentica Hayan a beber un decorde Dios mío Porque ya Mira No, eso fue un intercambio Qué chévere saber Te acuerdo Dios mío Otra pregunta Buena Tú cómrate ese cheque Claro Hola, buenas Buenas, Jochi Hola Sin lugar Sin lugar a dudas Un espectáculo Donde están Estas cinco estrellas Debe ser maravillosamente bueno Así que todo el mundo Bueno, pues ya Y tengo una pregunta Para Daniel Para Daniel Salgo Venga, Daniel Daniel ¿Cómo tú te haces? ¿Cuál es tu agenda de viajes? Porque estás en un programa Diario en Miami Luego estás los fines de semana En la República Dominicana Luego tienes el tiempo Para un ensayo De un espectáculo Te voy a escuchar En el aire Ok, Daniel El hombre quiere saber Tu sistema de vida ¿Cómo tú logras estar Trabajando Con 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 regularidad En tanta cosa En Miami En República Dominicana Bueno, y veo también Que vas a Venezuela Sí Y prepara tus espectáculos Si Chávez lo deja Entrar A veces te da Tu vueltecita Entrar no es el problema Es salir Ok A veces te da tu vueltecita Por Colombia Hace tu cosita ¿Qué cómico tú te haces? Bueno, la verdad es que Yo hago la parte Más fácil De mi trabajo Que es llegar A donde ellos me digan A pesar de que ustedes Me vean Que yo siempre Estoy como celebrando Yo soy muy organizado Y soy un Un Maniático De mi trabajo La verdad es que Yo Uno de los De los propósitos Que me hice este año Fue bajarle un poco El acelerador Al trabajo Y fíjate que Lo he logrado De lunes a viernes Hago levántate Los miércoles Y los jueves Se los dedico Están en mi agenda Dedicada a mi hija Que duerme conmigo Y todo Durante esos días En Miami Cuando llego aquí Ya me están esperando O sea Yo creo que el secreto Es que yo no termino Es que yo no Me encargo De las cosas pequeñas Que son las que te quitan El tiempo Ya Hay cosas que son De rutina De carpintería Que yo no hago Y yo creo que Ese es el secreto Para poder Dedicarme A lo otro Estamos haciendo esto Estoy ensayando Divorciarme yo Que va para Venezuela Estoy ensayando también Mi vida no está sensacional Que lo estoy cambiando El nombre Para futuras presentaciones Tengo una presentación Voy a cantar Estaba ensayando música Porque voy a cantar El domingo que viene En la liga contra el cáncer Voy a animar una parte De eso En Telemundo Y me pidieron Cantar un tema también Entonces estoy Reunido a varios músicos Venezolanos Y vamos a cantar O sea No sé Además duermo muy poco Yo necesito poco tiempo Para descansar Y hay algo que a mí Me estimula mucho Y que me mantiene vivo Y es Tú sabes Eso sí te ha ayudado Una pregunta ¿A qué hora Tú tienes que levantarte Miedo Y para estar en el programa Levántate Me levanto todos los días A las 5 y cuarto De la mañana 5 y 15 5 y cuarto El programa empieza a las 7 Porque tú eres Que sale brincando Como a las 7 de la mañana Exactamente Pero Él se levanta a las 5 Pasa a buscar a un agente Y sigue para el canal Lo bueno Lo bueno Lo bueno de los Jackson Es que somos muy discretos todos Sin nombre Claro Ellos no conocen todavía La parte indiscreta De Daniel Zarco Por ejemplo El código No, no, sin nombre Hay un código Es el único código Porque tú me lanzas duro también El que más conoce Tus secretos Y que ni grullón Y que ni grullón Que se la tiran Yo tengo una familia maravillosa Tengo no sé cuántos años casados Tengo no sé qué Yo conozco ahora Y me ha tocado 48 horas Y te conocí Tengo el expediente En la última fusión En la mesa de la derecha Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos